¿Qué es tu voz? Tu voz trayendo arrepentimiento y fe, tu voz trayendo consuelo que sana las heridas. Señor, solamente tu voz, la voz de nuestro Creador, nuestro amo, nuestro Señor, es la que queremos escuchar y que en esta mañana nos transforme a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aunque no vivimos en una sociedad cristiana, la gente usa muchas expresiones bíblicas tantas veces, ¿verdad? La mayoría de las veces fuera de contexto, claro. Pero es típico escuchar cuando un equipo modesto de fútbol va a luchar contra uno de primera división. Esto es David contra Goliat. O cuando alguien se equivoca y sus amigos empiezan a reprenderle, exclamar, bueno, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Frases incluso del Señor Jesús, tantas veces fuera de contexto, pero que nos indican en la cultura en la que vivimos, en que algo de conocimiento de la palabra hay. Y una de esas frases tan típicas es la que vamos a estar meditando en esta mañana. La verdad os hará libres. ¿Cuántas veces se ha usado mal? Sobre todo en películas de detectives que están buscando pruebas y intentan resolver un misterio y uno le dice a otro, Sherlock le dice a su ayudante, a Holmes, ¿no? La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Cuando uno empieza a indagar en su propia historia y quiere resolver algo del pasado, que para él ha sido un gran misterio, la verdad os hará libres. Pero nos preguntamos qué es lo que el Señor Jesús estaba diciendo cuando usa esa expresión. La verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad que nos tiene que hacer libres? ¿Y libres de qué? ¿Es tu verdad? ¿Es mi verdad? ¿Es la verdad que yo te pueda decir? ¿Es la que tú me puedas decir? ¿Es la verdad que juntos podemos descubrir? ¿Cuál es esa verdad que nos hace libres? ¿Y libres de qué? ¿Y cuál es la verdad? Vivimos en una época postmoderna, en la que la gente cuando le hablas de la verdad te contesta lo mismo que Pilato le dijo a Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato que estaba en aquella cultura romana que había oído de los dioses romanos y griegos y de seguramente había conquistado otros pueblos y conocía muchas religiones. ¿Qué es la verdad? Y es lo que te dice la gente hoy día, ¿verdad? Necesitas conocer la verdad. ¿Qué verdad? ¿Cuál es esa verdad? ¿La tuya? Primero tenemos que entender que en el principio todo era verdad. Adán y Eva vivían en comunión perfecta con Dios y todo lo que se hablaba era verdad. Dios instruyó a Adán en la verdad. Dios creó a Eva y Adán comunicó a su esposa todo lo que Dios les había compartido. En verdad. Hasta que no entra la voz de la serpiente que no empezamos a escuchar mentiras y entonces el ser humano prefiere las mentiras del diablo a la verdad de Dios. Y al pecar, Adán y Eva se sienten manchados, se sienten avergonzados, se sienten humillados por el pecado, se sienten sucios, sienten esa lejanía de Dios porque Dios es un Dios tres veces santo. ¿Cómo van a estar en su presencia? Entonces es cuando cosen delantales y se esconden en primer lugar el uno del otro y se esconden también de la presencia de Dios, pero no basta el delantal, sino que se meten en un escondedero y Dios les tiene que decir, ¿dónde estáis? ¿Habéis comido del árbol que yo os prohibí? ¿Quién os ha enseñado que estabais desnudos? Ahí empieza el temor, ahí aparece la ansiedad, ahí aparece la vergüenza y ahí aparecen todos nuestros problemas. Como veíamos la semana pasada, todo lo que el mundo llama psicológico empieza ahí, en esa lejanía de nuestro Hacedor, de nuestro Creador. La mentira nace en el Edén y desde entonces el hombre sigue escuchando y creyendo las mentiras de la serpiente. Queremos creer que todo anda bien y no anda bien y tú conoces tu vida y sabes que no anda bien. Queremos creer que nos espera un futuro prometedor y ponemos nuestra confianza en las religiones y en la política. Bien, un nuevo presidente, bien, un nuevo partido político, una nueva época, mejoría económica. Queremos creer que el pecado no nos encadena, que somos libres, yo controlo, yo domino, yo sé lo que me hago. Queremos creer que después de esta vida viene algo mejor y Dios nos recibirá a todos con las puertas del cielo abiertas, como un gran Papá Noel de barbas blancas y todo el mundo bienvenido. Y el infierno vacío, pero es todo mentira. Queremos creer lo que el diablo nos ha puesto delante para que creamos. Y el hombre camina engañado. La humanidad es como un Titanic que sigue en fiesta y no se da cuenta de que se está hundiendo. Pero sigue en fiesta. Siguen gozándose. El hombre vive alejado de Dios y al hombre le espera la condenación eterna. El hombre piensa que es libre, pero en realidad está encadenado a su propio pecado. No sé si habéis visto esa película de ciencia ficción, Matrix. Me encanta la ciencia ficción. Pero como sucede en esa película, pensamos que somos libres, pensamos que vivimos felices, pero estamos viviendo una gran mentira. Hay una escena, los que recordéis la película, en la que Morfeo le dice a Neo, Matrix es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Y Neo, dudando, dice, ¿qué verdad? Y Morfeo le responde que eres un esclavo. Neo, igual que todos los demás, naciste en cautiverio. Y me encanta esa escena, qué imagen de lo que es la realidad espiritual en la que vivimos. El hombre vive pensando que es libre, pero está viviendo el mundo que Satanás ha puesto delante de él. La realidad, la cruda realidad, es que somos esclavos de nuestro pecado y necesitamos un Redentor, un Mesías. El hombre es esclavo de sí mismo, de su pecado. Necesita escuchar la verdad, no su verdad, la verdad, la de Dios, una verdad que tú y yo no podemos alcanzar, no podemos descubrir, nos tiene que ser dada, nos tiene que ser revelada, mostrada. Y en ese contexto es que el Señor dice en Juan 8, 31, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero solo conociendo al Señor Jesús vas a descubrir la verdad y vas a poder vivir la verdad y serás libre de tu pecado, de tu naturaleza, libre para servir a Cristo, libre para vivir por Cristo, libre para morir por Cristo y libre para estar con Cristo por toda la eternidad. La verdad de Dios, su santa palabra. La verdad es lo que Dios dice de sí mismo, eso es la verdad, no lo que tú quieras creer de Dios. Con cuánta gente hablas y dices, sí, yo creo en Dios, a mi manera, ese no es Dios. El Dios de la Biblia es Dios. El Dios que la gente crea a su imagen y semejanza no es Dios, es un Dios en minúscula, es un ídolo. Y la gente sigue inventando a Dios. Dios nos hizo a su imagen y ahora el hombre quiere hacer a Dios a su imagen. El Dios de la Biblia es el Dios de verdad. Por tanto, lo que la Biblia dice de ti es la verdad, no lo que tú dices de ti, no lo que otros digan de ti, no lo que la sociedad diga de ti. Lo que Dios dice de ti, eso es la verdad. Lo que Dios dice de tu pecado, eso es la verdad. Lo que Dios dice respecto a la medicina, la solución, eso es la verdad. Y como hemos visto en la escuela bíblica, en la primera hora, creo que pocas veces la escuela bíblica y el sermón van a ir tan de la mano respecto a la palabra de Dios, respecto al tema central que estamos tocando. La palabra de Dios es fiable. La palabra de Dios no tiene error. La palabra de Dios merece toda nuestra confianza. Lo mires por donde lo mires. es inerrante, es infalible, es perfecta. No hay un libro como este. No hay un libro como este. Pero además, podemos decir que la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos nada más. Y aquí es donde encadenamos, donde conectamos el tema de hoy con la serie en la que estamos. Necesito cambiar. Lo que tú necesitas es la palabra. En primer lugar, lo que tú necesitas es la palabra. Meditar en la palabra. Crecer en la palabra. No necesitas complementarla con las psicoterapias del mundo. No necesitas complementarla con tu opinión personal o con la opinión de alguien. No necesitas complementarla con nuevas revelaciones o descubrimientos. La palabra de Dios es inerrante, infalible, suficiente. Suficiente. ¿Y qué queremos decir consuficiente? Porque la palabra de Dios no es suficiente para construir un puente, ¿verdad? No es suficiente para construir un puente sobre el río Besós, aquí al lado. No vamos a acudir a la Biblia para construir un puente, aunque la Biblia habla de arquitectura y cuando la Biblia habla de arquitectura es infalible, es perfecta. Puedes ahí, tienes tratados de arquitectura. Cuando Dios le da a Noé las señas de cómo construir el arca, aquello es perfecto. Cuando le dice a Salomón cómo construir el templo, cuando se nos dice que no construyas la casa sobre la arena, cuando la Biblia toca ese tema como cualquier otro, es infalible, pero no es suficiente. Si quieres construir un puente, mejor estudia matemáticas, ingeniería, física, has de recurrir a esas disciplinas para poder construir un puente. Así que para construir un puente la Biblia no es suficiente porque no es la intención de la Biblia ser suficiente como libro de arquitectura. Entonces, ¿para qué es suficiente la palabra de Dios? La palabra de Dios es suficiente para aquello que se propone. Para aquello para lo cual nos ha sido dada por Dios, para aquello es suficiente. Es suficiente para aquello que se propone para lo cual nos ha sido dado. Leemos en el Salmo 19, un Salmo precioso. Os invito a abrir en ese Salmo que todos conocéis. La primera parte del Salmo 19 nos habla de la revelación general de Dios. Los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En la primera parte nos describe esa revelación general de Dios escrita en el firmamento para todos los hombres. Pero a partir del versículo 7 el Salmo 19 empieza a hablarnos de la revelación especial de Dios, las Escrituras. Y cómo nos hablan de una forma tan sublime y cómo son capaces de transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Dice así el Salmo 19 versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la miel que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Nos damos cuenta de lo que la Biblia dice respecto a la Biblia? ¿Lo que la Biblia dice de sí misma? ¿Cuál es el testimonio que da en este salmo? Es capaz de traer a nuestras vidas todo aquello que deseamos. Dice que trae cambio porque convierte el alma. Literalmente en el hebreo podríamos traducir transforma la vida. ¿Cuántos de vosotros habéis visto vuestras vidas transformadas con el poder de la palabra? Trae sabiduría. Dice que hace sabio al sencillo. Da igual lo sencillo que seas. Da igual los pocos estudios o poca preparación o poca experiencia que tengas. Si tú lees la palabra y aplicas la palabra eres más sabio que los sabios. Trae sabiduría al sencillo. Trae gozo. También dice que trae gozo porque alegra el corazón. Trae dirección. Dice alumbra los ojos. Trae dirección a nuestra vida. Trae seguridad porque permanece para siempre. Todas las filosofías y las modas del mundo vendrán y marcharán y la palabra del Señor permanece para siempre. Trae rectitud. Dice sus juicios son verdad. No cambian. La palabra de Dios es capaz de traer a nuestras vidas todo lo que en nuestras vidas deseamos que suceda. Según Timoteo 3.16 que también meditábamos en la escuela bíblica dice así Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra enseñamos la palabra dice aquí es útil para enseñar pero a veces no basta con enseñar a veces hay que rebatir argumentos hay que redarguir hay que convencer es necesario dejar atrás las mentiras para entrenarnos en la verdad instruyendo en justicia y cuál es la intención nos está diciendo según Timoteo 3.16 para qué la palabra nos ha sido dada cuál es la intención de Dios en darnos las escrituras para qué es útil la palabra de Dios es sólo útil para ir al cielo ay si reducimos el cristianismo en nuestro estado eterno estamos muy equivocados no me cansaré de decir lo mismo pero si la palabra de Dios el evangelio ha llegado a tu vida para que tú vayas al cielo qué haces aquí por qué no estás en el cielo vete ya vete para allá para casa lo cierto es que el evangelio llega a nuestras vidas nos transforma nos cambia nos lava por la sangre del señor jesucristo ahora somos suyos y nos queda un buen rato aquí años décadas estamos aquí para qué para vivir aquí para él así que la palabra de Dios te ha sido dada no solamente para ir al cielo sino para vivir en la tierra como Dios quiere que tú vivas en la tierra es útil para el día a día es útil para lo terrenal para lo cotidiano para que los hijos de Dios seamos perfectos enteramente preparados para toda buena obra nos damos cuenta de lo enfático que es aquí el apóstol Pablo al escribir este pasaje pudiera haber dicho que la palabra es útil y nos ha sido dada para que estemos preparados o pudiera haber dicho para que hagamos toda buena obra o pudiera haber dicho para que estemos enteramente preparados pero es que repite tres veces el mismo concepto a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra hasta tres veces está repitiendo la misma idea que todo lo que necesitas tú y yo lo tenemos en la palabra la gran pregunta no es si la palabra es suficiente la gran pregunta es si tú estás cerca de la palabra lo suficiente si tú la conoces lo suficiente si tú la lees lo suficiente si tú comes de ella dicen los dietistas que somos lo que comemos cuántas veces habéis escuchado esa expresión ¿verdad? yo no lo sé no lo he comprobado pero me han dicho que si estás un mes comiendo zanahorias te ponen naranja o sea que debe ser verdad somos lo que comemos ¿sí? nos afecta lo que comemos pero en un sentido espiritual también eres lo que comes ¿qué le das a tu corazón de comer? ¿qué come todos los días? ¿el culebrón del jueves? ¿lo que ha sacado tu último youtuber preferido? las conversaciones interminables por whatsapp con tus amigos que duran 24 horas recuerda que eres lo que comes aquello que le des de comer a tu corazón así va a ser tu vida así que acércate a la palabra y que la palabra te transforme desde dentro que la palabra te renueve tiene el poder de hacerte más y más y más como Jesús de Nazaret acércate a la palabra cuanto más la lees cuanto más la escuchas más la crees más la vives más la enseñas más la meditas más cala dentro de ti más como Jesús eres eso significa que la palabra te hace perfecto cada día más significa que te prepara para cualquier situación para cualquier buena obra y de nuevo necesitamos romper ese mito ese mito de que lo espiritual es solamente una parcela de nuestra vida si pudieras definir qué es tu vida espiritual tal vez caerías en la tentación de explicar cuál es tu tiempo devocional y tu compromiso con la iglesia eso es mi vida espiritual pero no podemos recluir nuestra vida espiritual a una esfera tan pequeña el domingo pasado hablábamos de esas psicomentiras en las que estuvimos meditando y veíamos que la primera de ellas era la mentira de dividir a la persona en tres partes espíritu alma y cuerpo y veíamos las razones bíblicas por las cuales creemos que la persona humana está formada de cuerpo y alma y alma y espíritu son sinónimos son intercambiables así que hay asuntos del corazón y asuntos del cuerpo si pidieras a un amigo a un conocido que en un papel escribiera hiciera tres columnas y pusiera espíritu alma y cuerpo y empezaras a recitarle toda una serie de asuntos o problemas y que los encasillara que los pusiera en una de las tres columnas seguramente en la columna del cuerpo podría encasillar sin ningún problema temas como la gripe o el colesterol alto en la columna del espíritu como os decía antes seguramente ponga su tiempo devocional y su compromiso con la iglesia poco más y en la columna del alma todo lo que el mundo llama psicológico cuestiones familiares ansiedades temores depresión anorexia ira conflictos educación de los hijos pero eso es falso completamente falso si estuvieras en un word o en un excel te diría marca las dos columnas y dile unir la del espíritu y la del alma en uno porque todo eso de todo eso habla la palabra y la palabra tiene la intención de incidir en nuestra vida cotidiana para que la vivamos para la gloria de Dios y de forma santa no tres partes sino dos por tanto todo lo que el mundo llama psicológico lo llamamos espiritual y la palabra tiene mucho que decir y la vida del cristiano la vida espiritual del cristiano no dura tal día como hoy domingo y un ratito entre semana para nuestro devocional la vida espiritual del cristiano es 24 horas al día 7 días a la semana 12 meses al año 365 días al año 366 si es bisiesto todo en tu vida es espiritual todo es espiritual tu matrimonio es espiritual el control de tu ira es espiritual el manejo de la amargura y del rencor es espiritual la crianza de los hijos es espiritual como llevas tus finanzas es espiritual la toma de decisiones es espiritual tu falta de gozo es espiritual el temor al futuro es espiritual la ansiedad porque no llegas a final de mes es espiritual todo lo que haces todo lo que crees todo lo que piensas todo lo que dices todo lo que sientes porque Cristo te ha comprado para él con su preciosa sangre para que le des gloria todos los días de tu vida en todo lo que haces porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas no hay nada en tu vida que puedas decir esto no es espiritual porque todo lo que hacemos y vivimos lo hacemos bajo la mirada de Dios y la palabra nos habla y porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder dice el apóstol Pedro así que si estás planteándote cómo educar a tus hijos la palabra si quieres aprender a ser un buen esposo la palabra si quieres cobrar ánimo en los días tristes la palabra si quieres ser agradecido en la escasez la palabra si quieres encontrar paz en medio de la ansiedad la palabra si quieres vivir en esta vida agradando a Dios la palabra si quieres luchar contra la tentación la palabra si quieres aprender a perdonar y hacer desaparecer de tu vida el rencor la palabra ahora nos encontramos con un problema cuando pensamos en la suficiencia de las escrituras y quisiera darte tres pequeñas estrategias para que viéramos cuán suficiente es la palabra voy a ser muy práctico en primer lugar cuando leas la Biblia has de entender que no estás delante de un diccionario la Biblia no es una enciclopedia y estamos acostumbrados en nuestra cultura enciclopédica a que entramos en la Wikipedia o en Google ¿verdad? ponemos una palabrita y ¡pum! 358.435 páginas ¿sí? la Biblia no funciona así no has de buscar una palabra no has de ir a tu concordancia y buscar agorafobia porque es que te vas a quedar no vas a encontrar nada la Biblia son más bien unos lentes necesitamos leerla toda entera de arriba abajo y va cambiando nuestras diotrías para que nosotros veamos la vida de otra manera todos los asuntos de la vida de otra manera me gusta compararlo con un jugador de ajedrez el jugador de ajedrez no piensa en su próximo rival y cómo enfrentarse a él no el jugador de ajedrez aprende a jugar al ajedrez cuáles son los movimientos cuáles son espero que no sea para mí cuáles son los movimientos cuáles son todas las estrategias que tiene que usar cómo se mueve cada figura cada ficha entonces el jugador de ajedrez se pone delante del tablero habiendo interiorizado unos principios y sea lo que sea que se encuentre el jugador de ajedrez sabe cómo responder cómo moverse lo mismo los cristianos tenemos el manual de la vida tan metido en el corazón tan metido en el alma que venga lo que venga a nuestra vida porque tenemos estos principios interiorizados entendemos cómo hemos de responder aunque sea algo muy nuevo para nosotros ese es un primer principio no uses la biblia como una enciclopedia úsala como unos lentes pero para ello necesitamos estar empapados de la palabra que nos corra por las venas en segundo lugar pídele sabiduría al señor para aplicar los principios generales a situaciones concretas de la vida esta es la gran diferencia entre el conocimiento y la sabiduría hemos de crecer en conocimiento pero hemos de crecer en sabiduría y son dos cosas diferentes hay gente que tiene mucho conocimiento de la palabra y no tiene sabiduría necesitamos crecer en ambas cosas han de ir de la mano el conocimiento es objetivo te puedo encontrar un pasaje te puedo encontrar una doctrina la sabiduría es cómo aplicar la palabra a mi vida al día a día a lo cotidiano cómo hacer bajar la palabra la teología que se encuentre con la vida cotidiana eso es lo que llamamos sabiduría la capacidad de aplicar los principios de la palabra para las decisiones las luchas los retos de cada día yo os pongo un ejemplo sencillo ¿qué le dirías a un padre que está discutiendo con su hijo de 20 años porque el padre quiere que llegue cada día a casa a las 9 de la noche y aquí no estoy poniendo un estándar voy a decir horas pero el pastor ha dicho que luego vais a vuestro hijo el pastor ha dicho que tienes que llegar a las 9 de la noche es un ejemplo cada uno resuelva las cosas en casa y el padre te dice no hay ningún mandamiento en la biblia que me diga que no puedo obligarle a mi hijo a que esté en casa a las 9 de la noche y tú abres tu biblia y buscas en la biblia en la concordancia un mandamiento que diga que a tu hijo le puedes obligar a estar a las 9 no lo encuentras ¿verdad? entonces ya no tienes nada que compartir con ese padre al cual estás aconsejando no, no hay tal versículo pero si hay uno que dice padre no provoquéis a ir a vuestros hijos y ese sí lo podemos aplicar a cientos de circunstancias de situaciones Efesios 6 4 vamos a ponerlo al revés resulta que ese padre es generoso y le dice a su hijo puedes llegar a medianoche pero a medianoche en casa ahora es el joven el que protesta el que insiste el que patalea y el que le dice al pastor o al consejero no hay ningún mandamiento en la biblia que me prohíba llegar más tarde de la noche aunque suenen las campanadas no me voy a convertir en calabaza cierto no hay ningún versículo que diga eso pero si hay uno que dice hijos obedecete en todo a vuestros padres nos damos cuenta como la palabra está llena llena de principios generales pero si no vemos como ese principio general conecta con mi vida cotidiana me va a parecer que la biblia no está diciendo nada de lo mío porque lo que yo estoy viviendo es único en el planeta tierra nadie ha vivido esto nunca antes necesitamos leer la palabra y ver como aplica a nuestra vida diaria la biblia es como una medicina como un frasco de un ungüento precioso ábrelo y aplícalo no lo dejes en el estante aplícalo y un tercer principio que creo que nos puede ayudar pídele sabiduría al señor para aprender de las historias que nos ha dejado escritas porque las historias que nos ha dejado escritas son para nuestro beneficio espiritual si alguien te dice que no cree que está haciendo mal teniendo favoritismo entre sus hijos dile vamos a leer la historia de Jacob y Esaú porque uno era de papá y el otro era de mamá ¿verdad? y como aquello fomentó la rivalidad y el odio entre ellos vamos a leer la historia de José porque Jacob repitió el mismo pecado que sus padres y Jacob tuvo favoritismos con José mira el odio que provocó en sus hermanos si alguien te dice nadie ha sufrido tanto en la vida como yo Dios se ha olvidado de mí vamos a leer el libro de Job vamos a leer juntos el libro de Job si alguien te dice me he fijado en una muchacha pero no es creyente ven para acá vamos a leer la historia de Sansón las historias que Dios nos deja escritas son para nuestro beneficio espiritual dicho de otra manera otros han recorrido el mismo camino que tú y se han tropezado y han dejado escrito donde se han tropezado no tienes tú por qué tropezar en el mismo sitio donde ellos se tropezaron aunque el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra pero el cristiano no tiene por qué ser así vamos a leer la palabra vivir la palabra aplicar la palabra y la palabra está llena de ejemplos bíblicos que son verdaderos monumentos de la debilidad humana de la fragilidad humana y de la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros conoce bien tu Biblia aplica tu Biblia vívela es una fuente de verdad inagotable la gran pregunta en esta mañana querido hermano querido amigo es ¿qué mentiras crees? porque la palabra es verdad y la verdad os hará libre pero ¿qué mentiras estás creyendo? ¿qué traen a tu vida angustia ansiedad abatimiento tristeza frustración ¿qué mentiras estás creyendo? ¿qué está pasando dentro de tu corazón? quisiera compartir con vosotros tan solo tres tres grandes verdades que vemos en la palabra pero pueden ser transformadoras para ti tres grandes verdades que nos hablan directamente al corazón la primera es esta abrimos la Biblia la leemos y lo primero que nos encontramos es lo siguiente Dios es soberano Dios manda Dios está al control de todas las cosas pero nosotros vivimos aunque confesamos con nuestra boca que Dios es soberano y confesamos con nuestra boca que creemos en ese Dios soberano muchas veces vivimos como incrédulos en el día a día créeme cuando pierdes las llaves del coche y dices no puede ser cuando ves que sales a la calle y llueve y dices que mal día hace hoy cuando intentas conectarte al wifi y dices que lento que va básicamente estás diciendo yo soy el soberano de mi vida y estás expresando con ira y frustración como son las cosas estás diciendo sin decir algo que un cristiano no diría nunca si yo fuera Dios el wifi iría rápido si yo fuera Dios no hubiera perdido el trabajo si yo fuera Dios ese familiar no hubiera enfermado nuestra ira nuestra ansiedad nuestra frustración está diciendo que nos creemos la mentira de Satanás seréis igual a Dios que nosotros queremos ser soberanos de nuestra vida mandar sobre nuestra vida y cuando nuestra vida no corresponde con lo que nosotros pensamos que debiera ser ahí nuestras emociones se vuelven locas pero la medicina para ello es creer y confiar en esta inmensa verdad de la palabra que tú no eres el soberano el soberano es el Dios del cielo que ha creado todas las cosas leemos las páginas de este libro sagrado y vemos que Dios midió los cielos con el palmo de su con la palma de su mano que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra que lo hace todo con el designio de su voluntad dice proverbios 21 que así está el corazón del rey en la mano de Jehová a todo lo que él quiere lo inclina así que no te pongas tú en el lugar de Dios porque te vas a morir de la ansiedad deja que Dios sea Dios y tú en esta película eres solamente un peón a las órdenes del rey él es soberano tú no eres soberano tú no controlas nada no puedes controlar ni el latido del corazón no puedes controlar ni a qué precio estará mañana los tomates a veces no puedes controlar a tu hijo pequeño y dices tú no puedes controlar nada es él el que está al control de todas las cosas así que querido cristiano querida cristiana más de rodillas más oración y la paz de Dios gobernará nuestros corazones él está al control esta es la primera gran verdad que cura nuestra alma Dios es soberano la segunda Dios es glorioso Dios es glorioso tú no Dios es glorioso Dios creó los cielos y la tierra para su gloria los ángeles le adoran continuamente estaremos toda la eternidad adorándole a él cuando Pablo cayó camino de Damasco fue al mediodía y aunque el sol brillaba en todo su fulgor fue una luz resplandeciente la que le hizo caer la gloria del Señor Moisés vio un momento un instante el fulgor de la gloria de Dios a sus espaldas cuando Dios se apartaba y cuando bajó del monte su rostro resplandecía que lo tenía que cubrir esa es la gloria de Dios en la ciudad celestial no habrá sol ni luna porque la gloria de Dios brillará y será nuestra luz y sin embargo seguimos creyéndonos la mentira de la serpiente seréis como Dios y estamos siempre obsesionados en reclamar gloria para nosotros y la mayoría de tus problemas querido hermano querido hermana querido amigo la mayoría de tus problemas es porque estás tan concentrado en recibir alabanza bienestar gloria de los demás que piensen bien de mí el temor a los hombres que estás más concentrado en tu propia gloria que en la gloria de Dios no estás viviendo este principio en tu vida cotidiana un sinfín de ansiedades de temores de frustraciones tienen que ver con el temor a los hombres y si tememos a los hombres es porque no tememos a Dios como debiéramos el temor a los hombres nos lleva a la frustración el temor a los hombres nos lleva al victimismo porque queremos que nos contemplen nos lleva a la ansiedad porque no me valoran me lleva a la ira porque no me corresponden me lleva a la baja autoestima que no es otra cosa que un orgullo herido no no necesitas agradar a nadie necesitas agradar al Dios de los cielos queridos jóvenes no necesitas agradar a tus compañeros de clase pobre de ti si intentas agradar a tus compañeros de clase no necesitas aparentar ser guay no tienes por qué seguir al más popu de la clase el más popu es Dios a ese tienes que seguir no tienes que temer defender la fe para no parecer rarito o friki es el aplauso de los ángeles y la sonrisa de Dios la que quieres en tu vida no no necesitas agradar al jefe en todo lo que te pida libérate de esa ansiedad casados no necesitas temer llevarle la contraria a tu esposo a tu esposa necesitas agradar a Dios y a veces se supone hablar con tu esposo o con tu esposa con bondad con humildad con templanza pero con la verdad hazlo todo para Cristo como para el Señor a Él sea la gloria recuerda que Él es Dios Él merece toda la alabanza toda la gratitud todo el honor y tú le adoras a Él así que relax my friend adórale a Él y no busques que nadie te adore da igual los likes en Facebook y da igual las visualizaciones en Instagram ojalá borráramos todo eso solo fomenta el temor a los hombres Dios es soberano Dios es glorioso y hay una tercera verdad que quiero compartir con vosotros Dios es bueno bueno pero bueno pero buenísimo y buscamos cosas buenas y nos afanamos por cosas buenas y cuando nos obsesionamos en cosas buenas estamos diciendo que Dios es bueno pero no tanto nos damos cuenta nos lo creemos que Dios es bueno que lo terrenal no nos puede llenar lo terrenal si eres de Cristo lo terrenal no te va a satisfacer dice C.S. Lewis en uno de sus libros que cuando reflexiono en que lo terrenal no me satisface eso me está enviando un mensaje de que no he sido creado solo para lo terrenal porque mi alma un día va a estar satisfecha pero no aquí allá he sido creado para la eternidad y para contemplarle a él por tanto lo terrenal no te va a satisfacer no te rompas la cabeza ninguna de las cosas que deseas aunque la tuvieras te va a satisfacer el cristiano por naturaleza es un peregrino que vive de paso insatisfecho porque está buscando algo mucho más grande mucho más excelente pero cuando nos obsesionamos y nos ponemos ansiosos por las cosas de esta vida estamos diciendo que Dios no nos basta Dios es bueno pero no tanto Dios es precioso pero si tan solo tuviera le estamos poniendo peros a Dios cuando no tenemos lo que deseamos cuando nos llevamos de tristeza estamos haciendo como Jonás que no tenía la calabacera Dios le dio la calabacera le quitó la calabacera y dijo me quiero morir por una calabacera que Dios le había regalado estamos tan obsesionados con nuestra calabacera que quiero 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 y si Dios no me lo da me quiero morir la vida ya no tiene sentido para mí le dices a Dios dame un marido o me muero le dices a Dios dame hijos o me muero le dices a Dios dame un buen trabajo o me muero le dices a Dios dame fama o me muero estás diciendo que hay algo más grande que Dios en tu vida Dios es soberano Él está al control de todas las cosas Dios es glorioso sólo Él merece ser adorado Dios es bueno si lo tienes a Él lo tienes todo aunque no tuvieras nada más si lo tienes a Él ya lo tienes a Él con toda su bondad vivamos satisfechos en Dios teniéndole a Él Jesús le dijo a la samaritana el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás y el hombre en la parábola que encuentra el tesoro escondido dice que tiene tal gozo que se deshace de todas las cosas solamente para comprar aquel campo gozoso ese gozo es el que hemos de experimentar en nuestra vida a pesar de las tormentas en las que vivamos a pesar de que las cosas van y vienen a pesar de que no tenemos nuestros sueños terrenales a pesar de que Dios te da una calabacera y te la quita a pesar de todo vivimos con ese gozo del hombre de esa parábola todo lo tengo por pérdida porque ya tengo el tesoro que más puedo desear así que acudamos a la palabra porque la palabra de verdad habla a nuestros corazones y nadie te va a hablar con tanta sinceridad con tanta verdad y con tanta ternura como la palabra de Dios va a ser muy franca pero es la medicina que tú necesitas Dios en su palabra te habla al corazón como quien mejor te conoce como tu mejor amigo hace una auténtica radiografía de tu alma porque la palabra de Dios está viva y es un libro que cumple su cometido es un libro de aspecto muy humano de contenido divino como el Señor Jesús si lo viéramos aquí diríamos un hombre pero en el momento que empezara a hablar diríamos es Dios así la palabra de Dios hazla hablar escúchala y que su voz te transforme la palabra de Dios es no un puñal que mata sino un bisturí que da vida llega a lo más profundo de tu corazón pero da vida sana las heridas extirpa los pecados dice Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de dos filos que penestra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y distierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta la palabra va a revelar lo que hay en tu corazón mejor ahora que hay tiempo para el arrepentimiento y la fe que no en el día del juicio mejor ahora y que de rodillas podamos reconciliarnos con Dios y seguir creciendo en santidad necesitamos escuchar la voz de Dios que transforma nuestro ser así como el aliento de Dios dio vida a Adán un Adán hecho de barro el aliento de Dios le dio vida del mismo modo abrimos la palabra y la voz de Dios nos da vida nos hace caminar literalmente segundo de Timoteo 4 cuando dice toda escritura es inspirada por Dios está diciendo es exhalada por Dios es el aliento de Dios que habla nuestros corazones por eso luego segunda de Timoteo después de decir que la palabra es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra continúa segunda de Timoteo capítulo 4 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende exhorta con toda paciencia y doctrina y esa es nuestra misión como iglesia y como cristianos vivir en la palabra enseñar la palabra exhortar con la palabra reprender con la palabra con toda paciencia y doctrina porque solamente la verdad nos hará libres amén oremos Señor gracias por tu verdad tu palabra es verdad santificanos en tu verdad Señor queremos vivir de acuerdo a tus santas escrituras leerlas con con tal nobleza Señor que sean ellas las que nos hablen y dejarte a ti hablar que sea la palabra la que nos transforma y convenza que sea la palabra luz a nuestro caminar diario que sea la palabra Señor la que nos moldee queremos ser más como el Señor Jesús queremos agradarte en todo queremos caminar en esas buenas obras que tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas Señor te pedimos por todos los presentes que tú nos acerques más a la palabra y sea la palabra nuestra mayor influencia guía en nuestra vida que sea nuestro faro en medio de la tormenta que nos acojamos a ellas Señor porque es tu voz la voz del buen pastor que queremos escuchar para juntos como rebaño seguirla y seguir obedeciéndote y seguir tus pisadas Señor gracias porque tu palabra es viva y eficaz gracias porque tu palabra es suficiente gracias Señor porque nos instruye y convence gracias Señor porque tú nos la has dejado para nuestro bien porque nos comunica el mensaje de salvación para que estemos contigo en la mansión celestial pero también para que vivamos en esta tierra santa y piadosamente en el nombre del Señor Jesús te damos las gracias Amén 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 Amén